Paisanos, amigos, visitantes de la página de la ZOMI Ando aquí, dando una vuelta por el sol En la calle Emiliano Zapata y pues les quiero Transmitir un poco De mi recorrido, va a ser corto Son como dos manzanas Pero pues les quiero mostrar Un poco aquí De lo que veo Lo que veo y encuentro aquí en la En esta calle Calle Emiliano Zapata Por la orilla hacia la tranca Empecé mostrándoles un poco Bueno, hacia la orilla de lo que es La que llamamos la tranca Y aquí ya voy llegando a la esquina Con la calle Leona Vicario Para los que no ubican Ando en esta Voy a llegar a ese Cruce de la calle Leona Vicario Sobre la calle Emiliano Zapata Ah, miren, ahí están unos No sé si alcancen a ver Guamuchiles Tiene muchos guamuchiles Ese guamuchil Y pues ahí está en la esquina Tiene el nombre de la calle Al fondo La atarjea al fondo Y para acá Pues ahí se ven las canteras Al fondo Va a dar hacia el ojito Vamos a seguir con el recorrido Espero que este video lo vea Mi amigo paisano Moy Hace tiempo me pidió Para transmitir aquí un poco de Por donde él creció Y pues Aprovechando que ahora ando por aquí Pues les voy a A mostrar Ah, para los que no saben Aquí hay Un despachador de agua Todo el día Las 24 horas Le echa las monedas Y ya ahí sale el agua Bueno, tu garrafón Te lo lava Y te lo llena Aquí va Se juntan O se paran Según como lo quieras ver La carretera blanca De la calle Emiliano Zapata Aquí está a mi derecha Lo que le llamamos La carretera blanca Y ya casi voy a llegar A la calle Vicente Guerrero Y pues ahí está Ahí va a llegar mi Mi recorrido Porque por ahí Es mi destino Por ahora Más tarde A ver que les comparto Que les transmito Pero por ahora Pues hasta aquí Estamos ¿Sale? Tenga bonita tarde Paisanos Visitantes La página Hasta luego Pego Pego